Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre o va llorando, la paz le ofrece por su sangre carmesí. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo ser. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contemplo a Cristo por mí crucificado, en el Calvario es rico manantial. De salvación, de perdón para el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo ser. Cristo es la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador, que va a salir. Ven a tomarla, es más dulce que la miel, refresca todo ser. refresca todo ser, pues la peña de oreja que está brotando, agua de vida saludable para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.